Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Ya llegó la Navidad. Hoy muchas familias se congregan para celebrar el nacimiento de Jesús. Fue en el silencio de la noche tachonada de estrellas. Fue en la oscuridad de una aldea, lejos de las comodidades de los palacios. Cuando Él nació, se oyeron cantares que daban gloria al Dios del cielo y proclamaban la paz al mundo. Ojalá todas las familias puedan congregarse en paz. Ojalá en todas ellas se dé la armonía entre los esposos, entre los hermanos, entre los parientes. Ojalá todas las familias puedan invocar hoy especialmente al único Dios que nos ama, que nos bendice. Ojalá todos ustedes tengan una feliz noche buena. Ojalá todos ustedes gocen de una feliz Navidad. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.